Hola amigos, ¿qué tal? En India estamos discutiendo, desde hace una semana estamos discutiendo sobre, en los periódicos, en la televisión, todos los medias estamos discutiendo sobre este premio de Oscar. India ha ganado dos premios en el Oscar. Uno es por una canción de una película de sur de la India y otro por un documental. Eso se llama Simpatizantes de Elefante, Elephant Visperers. Elephant Visperers es lo que está diciendo en el inglés. Y estamos muy orgullosos, yo también, yo sentí muy orgulloso que tener, para que ganar un premio en el Oscar especialmente. La primera cosa yo voy a discutir sobre esta canción, hemos ganado ese premio en el Oscar. Es una película, se llama RRR. Es una película de sur de la India. Está creado en la lengua original, Telugu. Es una canción muy local, como he dicho, porque hemos, hemos, este ritmo, este ritmo de esa música, es muy, es muy local. Y también, como ustedes ya saben sobre, en el México tenemos este, el mariachi, ¿no? Es también, en esa manera tenemos, en nuestros pueblos, tenemos nuestros propios tipos de, tipo de música. Es un perfecto ejemplo de este tipo de música. Esa se llama Natu Natu. Natu Natu, también están, indican, ese lugar es una, es un pueblito, es algo como, es más local. Eso es lo que indican este, ese nombre de este, este, este canción. Pertenece a estos, estos premios de, hemos ganado en el Oscar. Hay una gran polemia, están encadenados y también hay muchas gentes que están discutiendo en el social, en las redes sociales y los periódicos. Porque, este presentador, este presentador, en el presentador de Oscar, ellos estaban mencionando, este, esta canción de una película Bollywood. Así, desafortunadamente, yo me gustaría decir que, en el, afuera de país, afuera de India, ellos están considerando todos nuestros películas, están, pertenece a esta industria Bollywood. No, eso es una gran misconcepción sobre nuestros películas, porque en el India tenemos, porque como ustedes ya saben, tenemos muchos diferentes idiomas y nuestros estados están creados al base de estos idiomas, los gentes que están hablando esos idiomas. Así, así, en el tal forma tenemos nuestros propios industrias por los, por cada, cada película. Así que, esta película vino del sur de India. En el sur de India tenemos cuatro grandes industrias de películas, como, en el aquí, donde estoy viviendo, tenemos una industria en Malayalam, nuestro lengua. Y Tamil, es un otro idioma, es, pertenece al estado Tamil Nadu. Y esta película vino de Telugu, es, pertenece a Telangana y Andra. Hay dos estados también, se hablan ese mismo lengua común. En tal forma, y también tenemos un otro estado, se llama Karnataka, ahí producen las películas en el Canadá, este lengua se llama Canadá. Así que yo, a mí me gusta decir, esta misconcepción, hay que, a mí me gusta, ¿no?, explicar o abordar sobre este tema. Porque, la mayoría de las veces, los gentes afuera, pensando que las películas indias pertenecen a todo Bollywood. Eso es una gran misconcepción, esto estamos escuchando. Y, la mayoría de las veces, los gentes no hablan, sus lenguas no están en hindi. Ellos no prefieren escucharlo. A mí, personalmente, no me gusta eso. Porque, no, no, tenemos nuestra propia industria. No estoy diciendo que no me gustan películas de Bollywood. Sí, a mí me encantan películas de Bollywood también. Pero, en el mismo tiempo, estamos viendo todas las otras películas. Porque, si consideramos, en India, en mi estado, los estados cercanos, muy raras veces venían estas películas de Bollywood aquí. Y eso, o en el caso, yo puedo decir que recientemente he visto esta película, Patan. Patan es una película de ese arque, Shah Rukh Khan. Pues, en este caso, hemos visto. Porque Shah Rukh Khan es una gran estrella en el India. Pues, en este caso, ellos están... Podemos ver las películas en nuestros teatros muy cercanos. Pero, en el otro caso, los héroes o las producciones no están famosos. Estas películas hacen hecho en el Bollywood. No van a venir en la mayor parte del sur de India. Porque ellos están haciendo estas películas básicamente por los espectadores o audiencia de los norte de India. Así que, es una gran misconciencia. Y sobre el tema de contenido. Porque, en el sur de India, nuestras industrias están fuertes, están muy, muy populares. Porque tenemos nuestras propias estrellas. Hay muchas películas del sur de India que ya están reproducidas en el Bollywood. Como ustedes ya saben sobre esta película, se llama Bahubeli. Bahubeli también es una película del sur de India. Y, especialmente, esta película ya ha hecho en este idioma Telebook. Y, después, ellos están convertidos en los otros idiomas. La mayoría de ustedes ya habrían visto estas películas, ¿no? En tal forma, sí, desde hace muchos años, ¿no? Esas décadas. Yo creo que, cuando Bollywood comenzó a producir las películas en el India, al mismo tiempo, o más o menos, un poco de diferencia entre los años, también en el sur hemos comenzado a producir nuestras propias películas. En esta forma, yo no puedo decir que en el sur hay muchas personas que no conocen las estrellas de Bollywood. Porque tenemos nuestras propias estrellas en nuestras películas. Así que es un gran error lo que he hecho en este premio de Oscar. Este presentador estaba diciendo sobre esta canción que pertenece a una película de Bollywood. No es tan aceptable por el sur de India, especialmente en el sur de India. Porque en el sur de India tenemos nuestras películas. Es muy, muy influyente por nosotros. O también, ustedes pueden ver esas películas en el Netflix. Porque es disponible en el Netflix. Y también esas películas ya están reproducidas en los otros idiomas también. En el India, técnicamente, lo que ocurre es que estamos viendo todo tipo de películas. Tenemos, ya sabemos sobre nuestras diferencias. Es no solo sobre, no piensas que todos los indios pueden hablar hindi. No está posible. Porque India fue miles de diferentes países. Teníamos, como he dicho, como he hecho muchas, muchísimas veces en mis videos. Que India no es como los otros países. O probablemente teníamos muchísimos idiomas, ¿no? Como ahora mismo tenemos 21 o 22 idiomas oficiales. En este aspecto ustedes pueden entenderlo. Este, diferencias. Tenemos nuestras propias diferencias. Son muy grandes. En tal forma, a mí me gusta decir que cuando, en el futuro, cuando ustedes van a discutir. Porque yo tengo unos seguidores, ellos siempre me dijo, ellos siempre gusta explicar sobre las películas indias. Ellos comienzan con las películas de Bollywood. Pero no, por favor, entiendes, ustedes, eso es una solitud de mi parte. Que tenemos nuestras propias industrias. Estos son muy influentes. Muy influentes de más que Bollywood. Bollywood solo representa fuera de país. Sí, sí, yo puedo entenderlo porque Bollywood tenía en el contenido de dinero, ¿no? Esa cantidad de dinero. Ellos están muy fuertes porque ellos tenían una gran industria. Pero hay regionales, hay industrias tan regionales. Están produciendo muy buenos contenidos. Y estos contenidos ya están surgiendo una amenaza por estos contenidos de Bollywood. Bollywood, sí, hace, desde hace, después del tiempo de COVID en Bollywood no tenemos grandes películas. Porque en el, estos películas de sur de la India están invadiendo a su audiencia, de, audiencia de norte de India. Es como, por ejemplo, esas películas como KJF. Es una película que venía del sur de la India. Ganó mucho, mucho dinero en el norte de India. También en esos días en el norte de India, las películas, ellos no están produciendo buenos contenidos, ¿no? Esos días tenemos, cuando tenemos esta plataforma de OTT, contenidos de mundo, ¿no? Y también en películas de, pues, español de América Latina y de norte, en el Corea del Sur. Tenemos muchas películas y estamos, estamos influyendo en muchas películas. En estos días, estos antiguos técnicos de Bollywood no están funcionando bien. Por esta manera, no solo, esta película recientemente ha venido de Patan, de película de Charucan, solo ganó un gran dinero en este mercado. Y también a mí me encanta esta película porque es muy raro, ¿no? Es muy raro porque no siempre nos hemos gustado ver las películas con mucha acción o mucho romántico, ¿no? El tiempo está cambiando y tampoco también nuestras audiencias, ¿no? Nuestras preferencias están cambiando. Estamos, en estos días estamos, bueno, nosotros nos gusta mucho ver las películas con una clase de contenido mundial, ¿no? Eso es el periodo que estamos viviendo. Y otro sobre este documental ha ganado este premio de Oscar. Este, he visto este documental, como ustedes ya saben, he hecho un video sobre estos elefantes, cómo estamos, terminamos manejando elefantes y por qué tenemos una gran importancia por los elefantes en nuestra vida. Nosotros usamos los elefantes por las procesiones en los templos. Hay muchas cosas asociadas en el aspecto de religión. Y también, el elefante es un animal muy famoso, mayormente podemos ver en este continente de Asia, especialmente en la India. La gran concentración de elefantes están aquí en la India. Solo en estos elefantes de África yo creo que ya están exterminados. Pues tenemos, este documental es muy emocional. Como, como, cuando he visto este, este documental yo pienso que, sí, cuando ustedes ya ven un campo donde ellos están, ¿no? Dando estos entrenamientos por los elefantes. Como yo he hecho un video con este tema. Donde ustedes pueden ver cómo es un campo de elefantes donde ellos están dando estos entrenamientos por los, entrenamiento por los elefantes. Este documental también están explicando un campo. Están ubicados en el estado de Tamil Nadu. Y también es una relación entre dos parejas. Ellos están tan viejas. Ellos tenían un hijo, una hija. Y después, sus hijas estaban casadas con otra gente. Pues, ellos están adoptando este elefante. Y este, este elefante estaba muy pequeño. Y ellos están, ¿no? Ellos estaban cuidando este elefante un largo tiempo. Eso es su relación con este animal. Este animal están mostrando este documental. Como yo pensando en este tiempo, es que en estos días, como nuestras capacidades, ¿no? Esta capacidad de humanos para que amor, para que, para que mostrar nuestro amor, es muy, muy fuerte o muy, muy diverso. Como en el India, yo sea, yo puedo decir de mi propia familia, mis padres no prefieren tener un perro. Porque, cada, este, nuestros cerebros humanos tenemos esta emoción. Y mayoría de los seres no estamos explorando esta emoción. Eso es lo que entiendo. Y aún yo no, no, no hemos, no hemos cuidado un perro en nuestra casa aún. Y también nuestra casa es muy pequeña. No tenemos bastante lugar. Pues, pero al respecto, al respecto, yo puedo decir que ese es un aspecto los humanos tenemos que explorar. Nuestros, especialmente yo creo que en el, en el, en el Europa o en el Medio Oriente, esta es una cultura muy popular. Donde los andes viven con sus propios animales. Pero en el India es un poco raro. Y también cuando yo he visto esta película, este documental, yo pensaba eso. Este documental es muy, muy, muy conmovedor. Puedo dar, dar un, dar un poco de, un aspecto muy diferente sobre esta relación entre los humanos y este animal elefante. Y sobre, sobre elefante yo puedo discutir muchas cosas. Porque esos son los, elefantes es un, es un animal, ellos están viviendo en una sociedad. Como, como nosotros los humanos. Ellos prefieren vivir en una familia. Siempre, ustedes pueden ver, ustedes veniendo en el India, tú prefieres, tú gustas, tú, si tú vas a visitar un bosque. Ustedes pueden ver, los elefantes están, ¿no? Corriendo con su familia. Hay que tener un padre, madre y sus hijos. Yo estoy sintiendo como ellos están, sentido esto, ellos están, ellos están, sentido este hecha de, menos de su familia, ¿no? Eso es un, eso es un gran sentimiento que yo tengo. Cuando yo estaba haciendo esto, este documental sobre los elefantes, yo pienso lo mismo. Pero, en estos días, porque los humanos, porque es una sobrevivencia entre los humanos y los elefantes. Especialmente en las zonas de bosque. Porque ellos tenían que sobrevivir. Eso es, más o menos, importante. Porque las gentes están cultivadoras. Mayoramente los cultivadores están viviendo en estas áreas, donde, en, cerca de bosques. Donde ellos pueden ver muchos elefantes. O ellos están sufriendo esos ataques de elefante. Por esta manera, cuando los, unos elefantes, ellos están haciendo más problemas. O sea, muy bollelante contra los humanos. Ellos capturando esos elefantes y tratando, y trayendo en estos campos. Y en estos campos, y mayor, y este, esta historia están discutiendo sobre un elefante. Ellos están tomando desde su infancia. Pues, ellos están creando una gran conexión emocional con este elefante. Y también, yo prefiero que ustedes puedan, por favor, ver este documental. Es un documental muy conmovedor y es muy emocional. A mí me encanta mucho, porque, porque yo, me da mucho, mucho sentimiento por estos aspectos. Si no has visto esto, este, 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 esta canción. O si no has visto este documental. Eso es un, eso es mi sugerencia. Ustedes pueden verlo en el Netflix. Este película ya está disponible también en el Netflix. Muchas gracias. Espero que podemos hacer, podemos ver con un nuevo video en futuro. Adiós. Adiós.